Amigos del mar, nuevamente aquí, este es el taller manglares, podrán ver aquí una gama de remos. Este personalmente me gusta mucho. Este remo es liviano, liviano, que casi tan liviano como este. De pronto unos 100 gramos más o 200 si acaso, pero habría que pesarlos. Este remo es de mis preferencias, es una paleta que estamos tratando de lograr el diseño de las paletas de última generación, de la marca Quick Plate, donde son paletas más rectangulares. Aproximadamente un remo de estos debería pesar 700 o 600 gramos, no lo sé, estamos en este proceso. Y las paletas, como ven, tienden a ser la paleta trifecta de Quick Plate, es una paleta que tiende a ser más cuadrada y tener más potencia en esta parte. Ella normalmente tiene una angulación de 10 grados, esta tiene menos angulación, pero hay que lograr un poquito más de angulación. Es una paleta muy cómoda, de mucho impulso, porque ella, cuando tú entras en el agua, en la mitad del remado, toda esta parte está haciendo potencia sobre el agua. Cortemos.